Que vuelva, que vuelva, regrese pronto porque sin ella yo me muero Esta mañana al despertarme mire al lado de mi cama Y tan vacía estaba sin ti Una nota resaltada me dio pisada con la almohada Un adiós escrito entre tinta y lágrimas le daban fin a nuestro amor Mi camisa delataba la traición, los fríos labios de otro amor Daban fin a un sentimiento, daban fin a esta ilusión A mil sueños que forjé, hoy pesadillas se volvieron Tan solo le pido adiós, perdone mi gran error Y que vuelva, porque vivir sin ella no puedo Que vuelva, que vuelva Regrese pronto porque sin ella yo me muero Que vuelva, que vuelva Regrese pronto porque sin ella yo no puedo vivir Que vuelva Al de Mar de Agualá, Julio César Galvis y John Hander García Ah, eh, oh Alejandro, mi señor Pepe Labino Pepe Labino Y Víctor Pérez En Venezuela Kelvin Kelvin Y Kervin Por lo que quieras vuelve pronto En la tristeza estoy muriendo Y todo el dolor y tormento Sin fin Vivo extrañándote a mi lado Ya casi estoy enloqueciendo Y frías y largas son mis noches Sin ti Por lo que quieras vuelve pronto Por favor Dame la oportunidad De tenerte aquí a mi lado Tan solo le pido a Dios Perdone mi gran error Y acabé este sufrimiento ¿De qué me vale vivir? ¿De qué me vale vivir? Si no vuelves junto a mí Si no regresas Si no regresas a vivir No quiero No quiero Que vuelva Que vuelva Regrese pronto Porque sin ella Yo me muero Que vuelva Que vuelva Que vuelva Regrese pronto Porque sin ella Yo no puedo vivir La vida Sin ella ¡Suscríbete! 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 Gracias.